Soetrope Studios y Francis Ford Coppola, creadores del Corfel Negro, presentan la historia de Danny Masters, un chico de 15 años con un gran talento y que piensa mostrar al mundo entero de lo que es capaz. ¿Qué me traes? Quiero desafiar formalmente a la policía. ¿Ah, sí? Quiero que me encierren en una celda individual, atado o esposado, sin guardias. Y en una hora me habré fugado. Hace mil años que no oigo hablar de ningún mago que intente hacer algo parecido. ¿Quién es el último que se escapó de aquí? Nadie. Maestro en fugas. El número es emocionante cuando parece peligroso. Nadie. Gracias por ver el video.